plan alterno para aminorar la afectación de la homologación del impuesto al valor agregado a Quintana Roo a un 16 por ciento es lo que están viendo cómo hacer según indica el presidente de la comisión de industria en el congreso local Jesús Polmo señaló que en estos días se deberá lanzar un proyecto que ayude a mitigar este efecto que causará esta creación de nuevos impuestos en todo el país. La homologación del IVA al 16 por ciento tenemos allá en puerta un proyecto junto con el gobernador que en su momento él lo va a dar a conocer para aquí justamente en Chetumal y apoyar mucho al empresario y sobre todo la población de la zona sur. Ellos están en la mejor disposición de dar su experiencia del conocimiento y sobre todo los enlaces que ellos tienen con gente que puede invertir aquí en la zona sur. Dijo que mientras tanto continúan pláticas con empresarios de Chetumal y también de la zona norte del estado para atraer inversionistas a la entidad y se puedan emplear más personas en esto que es la iniciativa privada. Si vemos un buen panorama incluso el gobernador va a estar dando unos paquetes prácticamente que ya empezó justamente el día de ayer de apoyo a la comunidad. Eso es lo que vamos a platicar con los empresarios y ver sobre todo abrir nuevas empresas aquí. El legislador consideró que es necesario abrir Chetumal a la generación de empresas que generen empleos y así la economía no decaiga por los recortes que hoy se dan en el gobierno del estado y también los gobiernos municipales. Para Notivisión, Canal 10, Juan Pablo Hernández. Gracias. 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 Gracias.